...un mundo lleno de incertidumbres y desafíos. Es imposible no sentir un nudo en la garganta al pensar en su situación, en su soledad y vulnerabilidad que les rodea desde muy temprana edad. Y es por eso que se volvieron una prioridad para nosotros. Es por ello que hemos decidido que deben gozar de las mejores instalaciones con los servicios que requieren diariamente, para que ellos se sientan seguros. Esto aunada el cariño, comprensión y el trato digno con el que viven ya desde que llegan con nosotros y con esto ellos tengan la posibilidad de un futuro esperanzador.